Sosa y Monserrate, y Gerardi Mercenario, Marroneo Estudio Yo, 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 Jake Press, Jake, Jake President, The President, The Last Noise, The Last Noise Esa mujer no respeta, ella lo que anda buscando es cegueta Un hombre que a duro le meta con mucha rabieta Esa mujer no respeta, ella lo que anda buscando es cegueta Un hombre que a duro le meta con mucha rabieta Esa mujer no respeta, ella lo que anda buscando es cegueta Y el edifico de ella es como un par de garambuetas Se dupe el pecho y se quita la careta Juega con juega, meterse lo bongo Le gusta el ranqueo, no brega con chongo Papá la dijo a bailar con mi chongo Porque mi ruido llega hasta el fondo Como en navidad le voy a darte un bolo gata Que usted desea Dale hasta abajo, suba pa' mi bolo gata Que usted desea Como en navidad le voy a darte un bolo gata Que usted desea Dale hasta abajo, suba pa' mi bolo gata Que usted desea Esa mujer no respeta, ella lo que anda buscando es cegueta Un hombre que a duro le meta con mucha rabieta Esa mujer no respeta, ella lo que anda buscando es cegueta Un hombre que a duro le meta con mucha rabieta Me gusta la joda Me gusta que yo vuela con patroa Me gusta que la azote con la boboa No supo el agucero que la moja, que la moja Me gusta la joda Le gusta que yo vuela con patroa Me gusta que la azote con la boboa No supo el agucero que la moja, que la moja Como en navidad le voy a darte un bolo gata Que usted desea Dale hasta abajo, suba pa' mi bolo gata Que usted desea Como en navidad le voy a darte un bolo gata Que usted desea Dale hasta abajo, suba pa' mi bolo gata Que usted desea Esa mujer no respeta, ella lo que anda buscando es cegueta Un hombre que a duro le meta con mucha rabieta Esa mujer no respeta, ella lo que anda buscando es cegueta Un hombre que a duro le meta con mucha rabieta Mami, tú quieres cegueta Dame cegueta Toma 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 Me gusta la joda Le gusta que yo vuela con patroa Me gusta que la azote con la boboa No es un buen abocero que la moja, que la moja Le gusta la rocoda, le gusta que yo vuela con patroa Le gusta que la sota con la boboa No es un buen abocero que la moja, que la moja No es un buen abocero que la moja, que la moja No es un buen abocero que la moja, que la moja